Tiene mucho miedo. La marcha calentana. Están cayendo. Viviendo. Viviendo. Ah, tienen cayendo. No, no está pidiendo... Manico. ¿Cómo se llama Manico? No, 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 la bairrita es que está llanando. ¿Vale? No, la bairrita es que está llanando. Allá se están reuniendo. No, 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 lo que quiero es que me gustaba. ¿Mandico? No, no, no. ¿Qué te gusta de nuevo? Ah, que está llanando a hacer una bairrita. Se llama Manicera. Este era el rey de Chimero. Gracias.